¿Te imaginas sentirte cómodo y seguro en cada parada durante tus trayectos? Hoy es posible gracias a los Track Villas de Cepsa. Espacios vallados, vigilados las 24 horas y con acceso mediante lector de matrícula. Hola, soy Sonia. Hace más de 25 años que soy transportista. Y en los Track Villas de Cepsa he encontrado no solo la seguridad y comodidad que yo necesito, sino también la de mi camión. Aquí, como conductor profesional, disfrutarás de todo lo necesario en tus paradas. Surtido en tienda adaptado, amplia oferta de restauración y zonas de descanso. Como conductora, encontrar sitios como este en los que te sientes como en casa es muy difícil. Aquí puedo encontrar de todo. Y mucho más. Aseos y duchas para tu confort. Además, son espacios woman-friendly, con acceso seguro y privado para las usuarias. Detalles como estos marcan la diferencia. Nos demuestran que piensan en nosotras. A la hora de continuar la ruta, dispones de la mejor oferta energética para repostar, así como túneles de lavado para tener tu vehículo siempre a punto. Los camiones son nuestra carta de presentación. Por eso para nosotros es tan importante su libreza. Ubicados estratégicamente en los principales corredores entre la península y el resto de Europa, en los Track Village encontrarás más de 145 aparcamientos. Visita nuestro Track Village de Meco en el Corredor de Lenares.